El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, encabezó la ceremonia conmemorativa del 167 aniversario luctuoso de los niños héroes de Chapultepec. Durante su intervención, el general, brigadier y director de la Escuela Militar de la Aplicación de las Armas y Servicios, Armando Gómez Mendoza, destacó que con el ejemplo de los niños héroes se cimenta la independencia y soberanía del país, las cuales deben consolidarse en el presente. El general, brigadier, con motivo de las fiestas patrias, convocó a mantener el respeto a los valores y los símbolos patrios. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Jorge Cruz Bermúdez, responsable de dirigir el mensaje en nombre de poderes del estado, señaló que México ha tenido la aventura de contar con un ejército incuestionable, originado desde el pueblo y leal a las instituciones. Una vez más, se repite el ritual cívico, pero en ocasiones es provechoso prestarle mayor atención que a la ordinaria. Es conveniente asumirlo cuidadosamente, seguir fielmente el canon, observar puntualmente la liturgia. Son días de guardar. Son días de reflexión histórica que en los términos de Buckhart es narración presente y proyecto del porvenir. Nos conviene, aunque sea por unos cuantos días, pensar en nosotros mismos, porque eso es la patria. El que crea que existe patria, que la procure. El que no pueda creer en ella, haya él. Previamente, Moreno Valle también hizo una guardia de honor en el monumento del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, donde la comunidad estudiantil llevó a cabo un desfile de carros alegóricos. Con información especial, puntual TV.